Al conmemorar 49 años de creación jurídica de la comunidad Kichua Puyo Pungo, ubicada en el cantón Lago Agrio, recordó y celebró sus costumbres ancestrales a través de una serie de actividades culturales. Desde temprano los miembros de la comunidad se reunieron para participar de la tradicional toma de la guayusa, un ritual que les brindó energía para mantenerse activos durante todo el día. Significa 49 años de vida de fundación de la comuna Kichua Puyo Pungo. En vista que nosotros aquí hemos vivido los 49 años de vida, hemos sido organizados como Kichua de Sucumbíos y hemos fortalecido nosotros manteniendo nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestro idioma y también manteniendo nuestra vestimenta. Por eso nosotros hemos vivido aquí los 49 años de vida, siempre y cuando fortaleciendo nuestra organización como Kichua Puyo Pungo. La guayusa significa la fortaleza, ánimo, da energía y también donde tomamos la guayusa a las 4 de la mañana, planificamos el trabajo, planificamos el trabajo, entonces designamos qué vamos a trabajar hoy día, qué vamos a trabajar al siguiente día, semanalmente, planificamos y entonces ahí a los hijos y a las hijas planificamos a qué vamos a hacer, qué trabajo vamos a culminar en esta semana. Las actividades que incluyen danzas, músicas y demostraciones gastronómicas estuvieron impregnadas de la riqueza cultural de este pueblo indígena. A lo largo de la jornada se recordó no solo la importancia de la creación de la comunidad, sino también la necesidad de que las nuevas generaciones preserven y transmitan las costumbres y tradiciones kichuas. Seguimos laborando, antiguamente así, nuestros antepasados, esto era para la chicha, y eso no queremos dejar atrás, queremos que siga adelante, sigamos laborando. Guardar costumbres de nosotros, no olvidar, seguir para adelante, como nuestros antepasados han sabido tomar chicha en mucahuas, en cocinar ollas negras, es para la cocina serochumanga. Los líderes de la comunidad destacaron que además de celebrar los 49 años de existencia jurídica, es esencial que la juventud valore y lleve con orgullo su nacionalidad kichua, manteniendo vivas las prácticas tradicionales como la gastronomía, la vestimenta y otras costumbres que forman parte de su identidad cultural. Para TVNED Noticias, Viviana Chica.